Bueno, la primera actividad de la flamante ministra de Salud, Carla Bisotti, fue autorizar algo que la MNAT había dado el visto bueno, que es la vacuna china del laboratorio Sinopharm. Y en su primer día hábil como ministra, esto fue ayer domingo, en su primer día hábil, hoy, mantuvo este encuentro con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en casa de gobierno. Exactamente. Y se analizaron las propuestas para, de alguna manera, transparentar el sistema de vacunación que se implementa a nivel nacional, el mega plan de vacunación. Esto está vinculado con lo que sucedió en el alejamiento de Ginés González García, quien fuera ministro de Salud de la Nación, y el arribo, el desembarco de Carla Bisotti, la actual titular de esa cartera. Bueno, hubo declaraciones de la ministra acerca de los temas, de los cuestionamientos, claro está. Y aseguró Bisotti que no hay un vacunatorio VIP. Fue una situación puntual de vacunación de 10 personas en una situación incorrecta, irreprochable, pero negó que exista, de ninguna manera, 3.000 dosis discrecionales que pueda utilizar el gobierno para regalárselas, digamos, o aplicárselas a quien desee. Sí, se está hablando también ya de una tarjeta identificatoria para cada una de las personas que reciban la vacuna. E insistimos en la buena noticia, es que está llegando un millón de dosis de la vacuna Sinopharm de China. Y bueno, esto obviamente lo que va a generar es que se pueda acelerar el proceso de vacunación. Bueno, Bisotti firmó esta resolución luego de que AMNAT recomendara la utilización de la fórmula de Sinopharm. Se trata de una vacuna inactiva, lleva en su interior una versión del coronavirus alterada genéticamente para que no pueda reproducirse, pero que resulta suficiente para generar una respuesta inmune en el organismo.